Y es lo que dije al principio, este stream iba a dictaminar mi suerte y mis éxitos de 2024, ¿vale? Y de momento está yendo todo bien, así que, como va tan bien, me voy a hacer así, chicos. Atentos. Básicamente, creo que vamos a jugar... Hostia, es un exe. Es un archivo exe sin nada más. Rarete. Básicamente es como una ruleta rusa contra un pibe creepy. No tengo ni puta idea, ¿eh? O sea, vamos a ver. Vale, de momento no parece ser un hack ni un virus. Bookshot Rulete. A Computer Game by Mike Klubnik. Sabéis cómo es... cómo va lo de la ruleta rusa, ¿no? Es como el juego de la galleta, pero muriendo, básicamente. Interact with click. ¿Cómo? Ah, vale, que no me muevo yo, que tengo que hacer click aquí. Ah. Vale. Hay otra puerta aquí. Está un poco alto, ¿no? Hola. Por favor, firma el contrato. Vale, es un contrato que estaré firmando para decir que si me muero o salgo herido, que no les puedo denunciar algo así, supongo. Escribo mi nombre. Cabra entero. Oh. Oh. Uno, dos, calavera. Dile Rubius. ¿Qué? One life round. Eso significa que una bala es real y que dos son falsas, ¿no? I insert the shells in a known order. Vale, está metiendo las balas en un orden aleatorio. No sé yo si fiarme de eso, la verdad. Dispararte a ti mismo con una bala en blanco. Esquipea el turno del dealer, que es el tío que está allá arriba, del repartidor. Ah, que tengo que elegir si... Fuck. ¿Qué hago, chat? Hay tres balas, una de ellas es real. ¿Empezamos por mí o empezamos por el dealer? Yo. Fuck. ¿Qué? ¡Oh! Vale, esto es 50-50 ya. Esto es 50-50. ¿Y ahora qué? ¿Qué? Yo elijo otra vez. ¿Qué dices? Pues le elijo a él, ¿no? Dealer, dealer, dealer. Es 50-50. Gente, he tenido suerte una vez en mi vida, no voy a tener suerte dos. ¡Oh! ¡Ah, que va por vidas! ¡Hostia, le he deformado la cara! ¡Ah, no, que le toca a él! ¡Ah! Estoy jodido. ¿Cómo? Three life rounds, two blanks. Tres son reales, dos son falsas. Ahí las está metiendo. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, tengo que cogerlas, yo sí. Tres son reales, dos son falsas. Por estadística, tengo las de perder, ¿eh? Pero si me salgo la primera, ya la siguiente seguro que él la caga, ¿sabes? Voy a jugar, vela. Oh, fuck. ¡Oh! ¡Hostias! ¡Hostias! Dealer, lo siento, pero no haber estudiado. ¡Bum! Ahí, ha muerto, ha muerto ahí, ha muerto ahí, ha muerto ahí, ha muerto ahí. Vale. Hemos hecho un perfecto, chicos. Creo que tenemos dos vidas, ¿eh? Creo que tenemos dos vidas. Ronda dos. Vamos a hacer esto un poco más interesante, ¿ok? Dos ítems cada uno. Dos objetos cada uno. Más objetos antes de cada recarga. ¿Cómo? 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 Dos lupas. ¿Cómo? Cuatro vidas. ¿What? Una ronda viva, una... O sea, una de verdad, una de mentira, ¿ok? Esto es 50-50. Vale, por estadística voy a dar a dealer, ¿eh? Porque antes he hecho... Antes he hecho dos veces seguidas. A mí, he tenido una suerte en la hostia. La tercera, me voy al carrer. Lo voy a dar a él, ¿eh? Y lo de los ítems, ¿cómo coño va? Dealer. ¡Toma! De puticia, madre. Va a estar desfigurado. Tenemos cuatro vidas cada uno. Se va a encender un piti. Cabrón, estoy intentando dejarlo, ¿vale? O sea, deja de... Uno de mis objetivos es dejar de vapear esta... Yo deja de... ¡Espérate! Ah, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Qué? ¿Hola? Si no se entiende, ¿qué coño es esto, chad? General Risk. ¡Ponía a Dios! ¡Ponía a Dios! Dios había firmado y había jugado a esto, ¿eh? Vale, pues una cerveza y eso. Y no puedo sacar otra vez eso. Dos balas de verdad, dos de mentira. ¿Y los objetos para qué coño son? Ah, vale. Shotguns deal to damage. Check the current round in the chamber. ¡Hostias! ¡Oh! ¡Oh, qué guapo! Vale, vale, vale. Ah, y ese RNG es completamente aleatorio lo que me toca la bolsa. Estos dos, vale, las lupas. Me dicen cuál es la bala que está adentro, ¿vale? La cerveza hace que vacíe el cargador menos la última bala y solo se decide la última, ¿vale? Y esta lo que hace es que la escopeta hace dos de año, o sea, quita dos de vida. Cosa que... Oye, por cierto, ¿por qué tiene cuatro el cabrón? Si le acabo de matar, ¿no? Voy a hacer esto porque voy a chequear las balas que le quedan, ¿eh? Eso era Blank, ¿no? ¡Ah, que con el cigarro se curó! ¡Ajá, entiendo! Vale, vale. Esta es la falsa, ¿eh, chicos? Esta es la falsa, así que... Pa' mí. Lo mío pa' mí. Y seguimos teniendo otra, ¿eh? Facilito. Shooting yourself with a Blank, skips the dealer, turn, vale. ¿Y ahora qué? Ah, que todavía me cago en mi puta... Vale, no, a ver. La siguiente obviamente tiene que ser de verdad. Esta se la bando al dealer, ¿eh? Me la pela. Madre le ha quitado una vida. Seguimos teniendo otra lupa, así que tenemos... Tenemos la ventaja todavía, ¿eh? No sé qué coño hacen las esposas. Cuidado. ¡Uy! ¡Ja! Y se ve una cerveza. ¿Qué coño hacía la cerveza? ¿Qué? ¡Hostia! ¡Hombre, por Dios! Claro, me ha quitado dos de vida por la cerveza. No, por el cuchillo. ¡Hijo de puta! O sea, que se pueden usar más de dos ítems. ¿Se pueden usar más de dos ítems? ¿Qué dices? El hijo de puta se ha chetao, ¿eh? Ah, voy a hacer yo lo mismo. Venga, hombre. ¡Hostias! Tres cervezas, tú. Vale. Tres de verdad. Dos falsas, ¿ok? Vacíalo, mi rey. Voy a ver qué hace realmente esto de la cerveza. A ver. Las vacío, ¿no? Boom. ¡Ajá! 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 Vale, chequeo dentro. Es de verdad. Vale, ahora uso esto y le quito dos de vida. Boom. ¡Oh! ¡Chupala, pelotudo! Boom. Me queda uno de vida, ¿eh? Uno de vida y a mí, ¿cuánto? ¿Tres? ¿O dos? Tiene un cuchillo, ¿eh? Cuidado, me puede hacer dos. El cabrón mierda se está tomando la cerveza, el hijo de puta. Fuck. Hijo de puta, tío. Es listo, ¿eh? Es listo. Es listo. Está programado por chat GPT. Ah, he muerto del todo, creo, ¿eh? Ah, no. Tienes suerte de que te haya dejado con una carga. Levanta, Rubius. La noche es joven. Ah, no. Creo que sí que he perdido, ¿eh? Creo que sí que he perdido, chicos. Sí, sí, sí. Vale, estamos empezando de cero. Estamos empezando de cero. Ok. Ok. Bienvenido de vuelta. Vale. Ah, no, que empezamos en la segunda. Vale, a ver. Me la tomo, me la tomo, me la tomo. Me la tomo, 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 me la tomo. No he mirado. ¿Qué hay? Vale, a ver. Por lógica tiene que haber una real aquí dentro, ¿eh? Vamos a usarla. Ataba por culo. Vamos. Tiene que ser. O sea, por lógica... ¡Bum! Ahí está. Dos de vida. Chuparla, hombre. Esposas. Ahora leemos qué hacen. Tabaco. Me cura, me cura. Esto es bueno, ¿eh? Esto puede ser bueno. Vale, dos son reales, dos son falsas. Uf, esto es 50-50, ¿eh? Literal. Ay, Dios. Dealer skips the next turn. El dealer pasa a la siguiente ronda. O sea, la skipea. ¿Eso qué significa? ¿Que yo decido dos veces o cómo coño va? O sea, no juega a esta y... Vale. O sea que... Sí que me renta, ¿eh? Yo creo que sí lo pongo a seguir. ¡Bum! Le pongo esto. Ahí está. En la siguiente ronda no puedes hacer nada. Esto me regano la vida. Le voy a hacer... ¡Bum, bum! Los dos al dealer. Qué mala suerte, tío. Qué mala suerte. Vale. Ya la siguiente tiene que ser. O sea, las probabilidades de que sea... De que sea real ahora son mucho más altas, ¿eh? Sí. ¡Bum! ¡Oh! Solo he quitado una, ¿eh? Es la puta. Vale. Se quitan las esposas ahora. Ahí está. Y ahora sí que le toca a él, ¿eh? Vale. Me va a poner las esposas a mí el cabrón. ¡Hostias! Se bebe la cerveza. O sea que vas a ver... Vale. Hijo de puta. Esta me da. Esta me da. Esto... Aquí pierdo una, ¿eh? ¡Ah! Vale. Vale. Dame... Dame lupa, por favor. Dame lupa. Dame lupa. Dame lupa. Dame lupa. Vale. Ok. Ok. Cuchillo no está mal. Cuchillo no está mal. A este le queda... Vale. ¡Hostias! Está jodido. Este tío está a gusto. Está a done. Está... Donete. No me hace falta usar nada, en verdad. Bueno, sí. ¿Qué coño? Voy a usar esto. Achuparla.com. Me la garantizo. Me la garantizo. Y ahora hago boom. Venga. A tu casa, crack. Fuck. Y... Boom. Ahora sí, ya. O sea, es... Matemáticamente imposible... Ah, ahí está. Era matemáticamente imposible que no... Que no muriese ahí. Bueno, nos queda el boss final, eh. A ver qué coño pasa. Hostias. Por fin. Hemos llegado. Al último enfrentamiento. No más defibriladores. No más sangre. Ahora tú y yo bailamos al borde de la vida y muerte. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Cuatro hitteres cada uno. ¿Qué dices? Animal. Oh. Oh, Dios. Dios, he tenido mucha suerte, eh. Hola, hola, hola. ¿Eso qué significa? ¿Ya sabes cómo va? Una de verdad, dos de mentira, chicos. Una de verdad, dos de mentira. ¿Qué significan esas vidas extras? Que están en negro. Ah, vale, no. Vale, vale, entiendo. No te puedes curar. Esas dos, supongo, ¿no? ¿Qué hago? Uso... A lo mejor en esta me rentan más que esto usar las esposas, eh. Porque 100% creo que le mato, le quito una vida. Una de esposas. Sí. Sep. Yep. 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 Pues si es una real... Sí, 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 sí. Vamos, vamos. Venga. A chuparla. Boom. Hostia, que tiene cuatro cervezas. Es el cabrón. Cuatro cervezas, gente. Vale, y ya está. Tiene que ser. A lo mejor no es 50-50. Bien, 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 bien. Era 50-50 esto, eh. Hemos tenido suerte aquí. Ya está. Ah, vale, vale, digo. Ah. Vale, más esposas, Goz. Joder. Ah. Ah. Eh, voy a usar el... ¡Hola! Que eran cuatro reales y cuatro falsas, ¿no? De momento estoy teniendo mucha suerte, así que... Y es lo que dije al principio. Este stream iba a dictaminar mi suerte y mis éxitos de 2024, ¿vale? Y de momento está yendo todo bien. Así que... Como va tan bien, me voy a hacer así, chicos. Atentos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y ahora qué hago? Ahora sí que uso las esposas. A chuparla. A chuparla. ¡Bum! ¡Buf! Le he quitado otra y ahora puedo disparar otra vez, ¿no? Porque le he quitado una vida, pero sigue esposado. ¿Qué? ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡De puta madre! Otra. No, espete. Sí, otra, otra, otra. ¡Oh! O sea, quedan tres. Y dos de ellas ya no se pueden recuperar, ¿eh? Se va a tomar eso y tabaco también, seguramente. Se va a formar un piti, que flipas. ¿Otra cerveza? ¿What? ¿Y por qué? ¿Para qué coño usa tantas cervezas? ¡Hostias! Va a ser real. Va a ser real, tío. Va a ser real, va a ser real, va a ser real. Va a ser real. Se cura. Va a ser real, tío. Esta va a ser real, va a ser real. ¡Ah, no! ¿Qué? Ah, que ya... Vale, era la última. Yo pensaba que quedaba una y que era real, ¿eh? Llevo una ventaja con las... Con tantas esposas que... O sea, es imposible que él me gane. Es literalmente imposible. De hecho, voy a usarlas. Voy a usarlas ya. Bum, bum. Bum, bum. A chuparla, hombre. Sigue esposado. O sea, que... Está jodido el pibe. Lo voy a hacer otra vez. Bum, bum. Vale, ¿puedo volver a esposar? Ay, la puta que le parió. Va a usar la... 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 Muy interesante. Oh, qué hijo de puta. Va a hacer un por dos el cabrón. Sabe que... Ay, qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Qué cabrón. Y encima se fuma un pita en mi cara el hijo de su cerda madre. Fuck. Buah, me ha hecho un por dos ahí, ¿eh? Menudo mamá. Estamos igual. Estamos locos. Vale, tengo que empezar a gastar... Más esposas, ¿eh? Voy a esposarle después de haberle esposado. ¿Me entendéis? O sea, voy a hacer... Bum. Vale, atentos, atentos. Calma. Bum. Y ahora... Voy a jugar un piti, ¿vale? Lo he ganado. Y ahora... Le voy a esposar... Bum, bum. Hago... Hago bum. Vale, atentos. Bum. Ahora hago bum. Ahora hago bum. Vale, atentos. Sí, sí, sí. Atentos, atentos. Bum. ¿Cuántas quedan, tío? Fuck. Ya no me acuerdo. Ahora le... Ay, no me dejes posarle otra vez al mamabicho este, tío. ¿Uso la lupa, gente? Vale, menos mal. Menos mal que la he usado. Me la meto en la boca. Bien. Pasamos a la siguiente ronda. De puta madre, vale. Tengo que contar más. Lo que hay es tabaco, de puta madre. Lupa, de puta madre. Otra lupa, de putísima madre. Cerveuta. Vale, vale, vale. Hay que jugarla muy bien esta, ¿eh? Para quitarle ya esa vida y que no se pueda recuperar las últimas dos. No tiene tabaco, ¿eh? Así que tengo que... Esta sí que sí tengo que... Tengo que hacerle daño. Tengo que hacerle daño, chicos. Vale. Es tal. Así que voy a hacer bum, bum. Atentos. Hay que asegurarse esto, ¿eh? Me lo voy a jugar. Llámanme loco. Voy a usar otra lupa. No, no, no. Voy a usar esposas y lo voy a disparar dos veces. O sea, 100% tiene que haber una real. 100%, 100%, 100%. Bum. Está la mosca. ¡Bum! Bien, y esas dos ya creo que no se pueden recuperar, ¿eh? A partir de ahí ya no se pueden recuperar. Vale. ¿Estás listo? ¿Para qué? Esto ya es real, ¿eh? Si él muere, muere de verdad. Y si yo muero, muero de verdad también. Pero no de momento. Porque yo tengo muchos desfibriladores, ¿sabes? Es real. Es real, es real. ¡Dios! Le queda una. Le queda una. Está jodidísimo. Está jodido y no se puede curar, ¿eh? Claro, ni si ve, chaval. Lo han cortado. ¿Qué? ¿Me está ofreciendo algo? Me va a ofrecer un... Me va a ofrecer una cantidad de billetes para sobrevivir. ¡Qué flipas! ¡Ja! ¡Lo sabía! No. O ya está. ¡Ah! El tío se queda vivo. Entiendo. ¡Ah! ¡Ah! O sea, que nunca se le puede matar al 100%, ¿eh? 74.000 pavos he ganado. Easy. Facilito, ¿no, chicos? Oye, me ha gustado el concepto de este juego. Eso, me costó 1,20 euros. Si esto lo hacen así un juego pulido y tal, puede estar muy guapo, ¿eh? Porque notas tensión todo el rato. Está muy guay. Suscríbete y dale a like si quieres. Suscríbete y dale a like si quieres. Ni, ni, no, ni. No, ni, no, ni.